Pasión Tricolor Nacional nos une Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Facundo Domínguez, bienvenido a Pasión Tricolor ¿Cómo anda? Buenas, ¿todo bien? Primero que nada, buenas tardes Y un saludo para todos Bueno, buenas tardes Facundo, las gracias por estos minutos La verdad que es un gusto Siempre hablar con nuestros juveniles Hemos tenido la oportunidad De, bueno, a lo largo De estos casi 15 años de Pasión Tricolor Entrevistar a muchos futbolistas Que después terminaron dándonos muchas alegrías en primera Algunos que, bueno, que no les ha tocado Pasar por el primer equipo Otros que se fueron antes de De debutar por la situación del fútbol en general Que a veces vienen equipos interesados Y nos quedamos con las ganas de verlos en primera Pero contame Facundo un poquito Porque sorprendió tu nombre el otro día En un entrenamiento de primera división Y todavía dos goles 4 a 0, 2 de Facundo Domínguez La gente preguntaba ¿Quién es Facundo Domínguez? Bueno, el centro delantero De la Sub-17 Contanos un poquito Cuántos años tenés Cuándo llegaste a Nacional Y cómo se dio esta posibilidad De jugar este amistoso Anteoriental de La Paz Y que te llame la Sarte Bueno, nada Tengo 17 años Cumplí 17 el 15 de julio Hace poquito Y nada Llegué a Nacional hace 5 años más o menos En pre-séptima Por el Pato López Y nada El día de marzo Yo estaba entrenando normal Con mi categoría Y de repente Mi técnico La Momia Lemo Me comunicó Que la primera Iba a hacer fútbol Y que me habían llamado Para ir Y nada Fui obviamente Feliz, contento Con mucha esperanza Y desde el primer momento Todo el plantel Me recibió bien No solo los jugadores Sino la gente Que trabaja ahí La utilería Todo Y está, nada Muy feliz O sea que Facundo Una linda sorpresa Que no esperabas Se dio O sea, vos fuiste A entrenar Con la Sú 17 Que como bien dijiste Dirige la La Momia Rodrigo Lemos Te dicen Che Tenés que Estar presentándote En el primer equipo Fuiste naturalmente Y se te da Ingresar ¿No? Porque para un equipo titular Vos estuviste esperando Y después te tocó Ingresar Y hacer dos goles ¿Qué te pidió la Sarte? ¿Qué te dijo la Sarte También después del partido? Eh, nada Primero Me dijo que Nada, tipo Me preguntó Bien la posición Yo le dije Que era bien nueve Me preguntó Si podía jugar Por la banda Y yo le dije Que sí Que no tenía problema Pero me dijo Que él necesitaba Un nueve Y nada Cuando entré Por suerte Se me dio la oportunidad De hacer dos goles Y nada Cuando terminó Todos los compañeros Me felicitaron Me dijeron Que siga así Y que nada Que iba por buen camino Bien O sea que cuando te dice Yo necesito un nueve ¿Querés decir que vos Habitualmente jugás más por banda Y le diste una mano de nueve? No, al revés Yo juego de nueve Pero nada Pero él me preguntó Si podía por banda también Y yo Obviamente Yo lo he hecho también En otros años Pero en realidad Yo soy bien nueve O sea Soy un nueve Que sale a jugar Que puede jugar por banda Pero en realidad Mi puesto es nueve Y se lo dije Y está Y él Él era lo que quería Bien, bien Ahora me quedó claro ahí Facundo Entonces Tu puesto es nueve-nueve Lazarte te dijo Que precisaba nueve Te preguntó Si podías ir por banda Le dijiste que sí Pero vos eras nueve Contale a la hinchada Que obviamente Que por ahí No te conoce Porque no todos Podemos ir a ver Las formativas Porque a veces Son partidos En horarios atípicos En canchas Que a veces No es para el público Tampoco Contale a la hinchada Cómo te definís Sé que es difícil Hablar de uno Pero Qué característica tenés Cuál es tu fortaleza En qué todavía Creés que podés mejorar Bueno Nada Sí Obviamente Es difícil Para uno hablar Pero nada Me defino como Un nueve Bastante moderno Que tira muchas Diagonales Rápido Y nada También con Buen juego de espalda Y nada Mejorar Yo creo que Lo he mejorado Bastante este año Pero el juego aéreo Es algo que me falta Un poco Pero nada Me defino como Como eso Un nueve moderno Que es muy Muy veloz Y tira muchas Diagonales Se desmarca Todo el tiempo Bueno Facundo ¿Cómo estás? Te habla Gonzalo Bueno Primero que nada Un placer Tenerte acá En Pasión Dicolor A Radio del Inche Gracias por estos minutos Contame del amistoso ¿Cómo fueron tus goles? Sé que metiste Dos goles Pero bueno Obviamente no No pudimos verlo Porque fue a puertas cerradas Contame la hinchada Nacional Bueno ¿Cómo fue el partido? Y también ¿Cómo se hicieron Esos dos goles tuyos? Bueno Nada Yo entré Faltando 20 minutos De una de las primeras pelotas La agarré en la mitad de la cancha ¿Lo que ha? Te la di al Pancho Ginela Y metí un cambio De frente de zurda A Freddy Y yo llegué al área Se la pedí Me tiré al centro Y medio de volea ahí Me hice el gol Y nada El segundo Le metieron una Una pelota filtrada Al Jerez Y nada Yo estaba solo en el medio Y solo fue empujarlo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Te estábamos escuchando Atentamente Facundo La verdad que Que bueno Soñado ¿Cómo fue también Tu reacción Después de ese entrenamiento? Esto es una posibilidad Que se te presentó Es un entrenamiento Pero también se da En un contexto Donde bueno Para el fin de semana Nacional Está diezmado En cuanto a delanteros Te comunicaron algo Te dijeron algo Con respecto a Seguir entrenando Con el primer equipo Para tener chances De una posibilidad De banco Para el domingo No Es algo que se ha hablado Mucho Yo he visto en las redes Pero no A mí por ahora No me comunicaron nada Ojalá que sí Es un sueño obviamente Para mí Para mi familia Pero nada Por ahora No se me ha comunicado nada O sea Después de ese entrenamiento Donde hiciste dos goles Amistoso Vos volviste a la Sub-17 Y no volviste a entrenar Con el primer equipo No, no O ya volví normal A mi categoría Bien Me imagino Muchas felicitaciones Muchas bromas No sé Hay que tener también Los pies en la tierra Pero bueno Ustedes los juveniles Cada vez que se aprovechen Que tienen esta posibilidad De mostrarse Con un entrenador Del primer equipo Tienen que aprovecharla Sí, obvio Lo he hablado hoy Con mis compañeros Que obviamente Me descansaban Y me jodían Pero nada Sí, obviamente La humildad Es la base del éxito Creo que Que eso es lo primordial Pero nada Feliz por la oportunidad Que se me dio Y nada Creo que Que estaba preparado Y la aproveché Al máximo Lo máximo que pude Facundo Más allá de A ver El rival oriental De La Paz Un rival que bueno Que la idea fue Hacer fútbol Digamos ¿Te sentiste bien? ¿Hubo alguna distancia Ahí entre Jugar con juveniles De tu edad De jugar con Gente más grande? Sí, obviamente El ritmo es otro Pero nada Creo que me adapté bien Venía en un buen Estado físico Así que nada Creo que me adapté bien Esos 20 minutos Los pude terminar bien Facundo ¿Sos de acá De Montevideo? ¿De qué barrio? ¿Del interior? ¿De qué localidad? Contanos un poco Tus orígenes Con respecto A tu vida familiar Y de dónde sos también Sí, soy de acá De Montevideo De aire oscuro Y nada Vivo con Con mis dos padres Tengo dos hermanos También Y nada También eso Yo siempre he tenido El apoyo de mi familia Que creo que para un jugador Y más para un adolescente Que se está formando Es lo primordial Y nada Siempre agradecido Con mi familia Como te dije Hace un ratito Es un sueño para mí Lo que se está hablando Pero nada Como dijiste vos también Los pies sobre la tierra siempre Sí, sí Bueno Estás estudiando ¿Cómo llevas el estudio Con esta vida De juvenil De jugar al fútbol Que también sabemos Que es muy exigente? Sí, obvio Yo entreno de mañana De tarde Por lo general Voy al gimnasio O cuando no voy al gimnasio Me quedo en casa Descanso Y estudio Por la noche Hago virtual En el Palotti Bien, bien Así que bueno Comprometido también Con el estudio Que siempre Es muy importante Para estar enfocado Para seguir creciendo También más allá De lo futbolístico En la vida Así que Bueno, nada Queríamos conocerte Queríamos felicitarte Por esos dos goles Que sigas adelante Y bueno Me imagino Que a la espera Y a la expectativa De ver Si está la chance Para el domingo ¿Es algo que te quita el sueño Después de los dos goles El otro día Decir Quiero estar el domingo Quiero tener esa chance Por lo menos estar en el banco? Sí, obviamente La posibilidad Yo creo que Puede estar Y mi sueño Está O sea, yo las esperanzas Las tengo Y nada Ahora A entrenar Todos los días Y a esforzarme el máximo Porque Porque bueno Creo que Que di una buena imagen Facundo Preguntarte ¿Quién te representa Y cómo es la relación También con tu representante Y este Y este Obviamente Esta carrera Que estás haciendo nacional A mí me representa Pablo Goselli La empresa de GBG Y nada Siempre me han acompañado Desde que Desde que yo era muy chico Y está Siempre Siempre estuvieron ahí Para mí Siempre me apoyaron En todo Por suerte Bien Facundo Y después que terminó El entrenamiento O en estos días ¿No? ¿Tuviste alguna charla Con las artes? No sé Con este Con los gerentes deportivos Que tenemos Ya sea Taramás Coburen ¿Te dijeron algo? O fue todo más Este Bueno Fuiste Cumpliste Y volviste Y nadie habló contigo No Fui Terminó el entrenamiento Y Nada O sea Los jugadores Me felicitaron Y eso Y después El cuerpo técnico De mi categoría Y mis compañeros Obviamente Que son los que siempre están Y está Nadie más Bien Facundo Preguntarte Sé que tenés Algún gol clásico En formativa Nos podés contar Bueno ¿Qué significaría Para vos Jugar un clásico En primeras Y soñás con esa posibilidad Y también contame Bueno ¿Cuántos goles tenés En formativas A Peñarol? A Peñarol Ya llevo Tres Si no me equivoco Y Nada A jugar un clásico Sí Sería mi mayor sueño Obviamente Creo que es lo que Todo Todo niño Hinchas de nacional Sueña Y nada Obviamente Siempre a la expectativa Y con el sueño ese De estar ahí Y nada Este año Llevo 10 goles En los partidos En la apertura Y estaba Nada de eso Vamos Río Facundo La verdad que Queríamos conocerte Cada vez que surge un nombre Y estás cerca Ahí del primero En este caso Tuviste Un amistoso Y hiciste dos goles Destacado Porque bueno Estabas en la Sub-17 Bueno nada Alentarte El vamos arriba A seguir laburando A seguir metiéndole Si se da la chance Aprovechala Y disfrutala Y si no Bueno a seguir Metiéndole Y aprovechando Esas oportunidades Que te surjan Que bueno Que seguramente Ese va a ser el camino Que te lleve A ese sueño De jugar En la primera De nuestro querido nacional Así que Las gracias por estos minutos Y el saludo Tanto para vos Como para Toda la categoría Sub-17 Que encabeza La momia Nemos Del cuerpo técnico Que bueno Que también me imagino Que están muy contentos Con esa posibilidad Que tuviste Bueno Muchas gracias a usted Por contactarme Y por confiar en mí Para poder hablar acá Así que nada Muchas gracias a usted Y un saludo para todos Pasión Tricolor La radio del hincha Pasión Tricolor Para poder hablar acá Y un saludo para todos Y un saludo para todos Y un saludo para todos